¿Qué quieres decir? ¿Me puedes dar un tip de qué se trata tu maestro? De lo que hay que pasar, de lo que hay que aprender, de lo que hay que aceptar mientras tú estás viviendo la vida para convertirte en un actor. Lo que dicen de lo que hace una leyenda, cómo aceptar la vida. Lo que es el trabajo del actor, el día al día sobrevivir. ¿Qué de este evento tienes? Que ahora estamos aquí, que estamos aquí por ocho años y tenemos 70 películas y que cuando yo comencé había solo dos cines en la República Dominicana y cuando yo entré a Hollywood era el segundo actor dominicano y entonces ahora hay tantos actores dominicanos, ahora hay tantas películas que salen, hay tantos actores entrando a hacer cosas. Entonces es todo muy diferente, eso me emociona que he visto un crecimiento que por ejemplo el carpintero no está haciendo cajas para muertos, está haciendo cajas para sets, está creando arte para una película. Las costureras no están solo haciendo vestidos para bodas, quinceañeras, están haciendo vestidos para películas, el arte, los cuadros, están haciendo cosas interesantísimas. Entonces eso es totalmente emocionante porque cuando tú ves la industria crecer de esta manera que los muchachos ahora están leyendo acerca del cine. Que eso no era una cosa. No era una cosa que existía antes, ¿te entiendes? Entonces eso es totalmente emocionante.